Tras lo aprobado en el Congreso Nacional en las últimas horas, donde se han reconocido las categorías de diputados vitalicios a los ciudadanos Oscar Náquera, Osvaldo Ramos Soto y Carlos Lara, el profesional del derecho y también analista político Oliver Erazo, ha calificado esto como una burla y por los índices de pobreza que han incrementado, argumentando que esto está fuera de ley. Lo único vitalicio en Honduras ciertamente es la pobreza, porque aquí nuestra gente nace pobre, nace endeudada pagando deuda externa y muere pobre. ¿Por quiénes? Por los políticos que son los que toman las decisiones en el estado de Honduras. Muchas de estas figuras se han lucrado en la política la mayor parte de su vida, lo que ha llevado a un constante cuestionamiento ante el poco o nulo desempeño de estas en la Cámara Legislativa. Y a pesar de que son personas con voz pero sin voto, eso no tiene un sentido de ser, lo ha manifestado el abogado Kenemadrid, director de seguridad y gobernanza de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Es una figura que no le hace bien al país porque en efecto aquí hay una erogación de fondos para estas personas de por vida y además de eso también recordemos que se está incurriendo en una figura que no tiene voz, que no tiene voto en el Congreso Nacional y más es una acción que es tipo decorativa. En dictamen, en primer debate se otorgó a los diputados Carlos Alfredo Lara, Guapson y a José Osvaldo Ramos Soto la distensión de diputados vitalicio de este Congreso Nacional. Dicha condición le concede la prerrogativa de participar en la sesión del Pleno con voz pero sin voto. Dicha función no generará sueldos, según lo resaltado en el Pleno. Moción presentada por el diputado Mario Pérez para la dispensa de dos debates aprobados por ENDE se discute en su único debate. Asimismo, la parlamentaria Welsi Vázquez propuso la moción de artículo nuevo para agregar al diputado Oscar Nájera en la lista de diputados con voz pero sin voto, lo que ha sido cuestionado y deja una mala percepción social. Cuando existe un grupo de médicos y profesionales de la salud que exigen sean nombrados de forma permanente en el sistema sanitario y un mayor número de parlamentarios, apunta el analista Josué Murillo. Pero necesitamos 128 diputados, yo creo que es un número excesivo para una democracia tan debilitada como la nuestra. Ante los nombramientos honoríficos que se han dado en el Congreso Nacional de la República, analistas y profesionales del derecho consideran como un insulto a la población hondureña, misma que radica en más del 70% de la pobreza. Desde Subapamedios y Noticias le invitamos a erradicar juntos el coronavirus con imágenes de Nelson Montes, les informó Josué Varela.